Muy buenos días, tengan todas y todos ustedes. Quiero agradecer en un primer momento a la hospitalidad tan generosa de la doctora Inocente Peña Ortiz, a quien conozco desde hace muchos años y tengo el honor de ser amigo de su familia. Muchísimas gracias por la hospitalidad para este evento académico, intelectual y de intercambio de ideas. Quiero agradecer también a los magistrados integrantes de la Sala Regional Toluca, que como siempre han mostrado una plena disposición a apoyar a la cultura democrática, al impulso de las tareas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a su presidenta, al magistrado Alejandro Avante, al magistrado Silvadaya, quienes no solo nos han auxiliado en estas tareas de cultura académica, sino en las verdaderas tareas jurisdiccionales. Hace un momento recordábamos la encomienda que la Sala Superior hizo a la Sala Regional Toluca y a la Sala Regional Ciudad de México para efectuar el recuento de votos en el caso de la elección para gobernador del Estado de Puebla. Muchas gracias por todo este apoyo. De verdad es para mí un honor regresar a esta escuela de derecho, a esta máxima casa de estudios de los abogados del Estado de México. Yo tuve la oportunidad de impartir clases en las aulas del posgrado y para mí de verdad es un verdadero privilegio, un honor, que el día de hoy me reciban para dar estas palabras inaugurales. Quiero iniciar señalando que es conveniente realizar una reflexión en torno al ejercicio histórico que significó la jornada electoral del 1 de julio del año en curso y a la pertinencia de realizar foros de esta naturaleza. La jornada electoral que vivimos fue considerada por académicos, instituciones y un amplio sector de la opinión pública como un ejercicio democrático exitoso. Hoy, además, mediante estos ejercicios de reflexión, a todos los que intervenimos como operadores del sistema electoral, nos toca analizar distintos elementos de su andamiaje para contribuir mediante este análisis a develar qué queda por mejorar en nuestro sistema democrático. Siendo consciente de esta responsabilidad, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación propicia este espacio para la discusión de ideas y ejercicios de valoración del sistema electoral como un todo, incluido el ejercicio jurisdiccional que realiza, con el fin de forjar, en la medida de lo posible, una conciencia común sobre la dirección que ha tomado y que debe tomar nuestro sistema de justicia electoral. Muestra de esta dirección es que, como la máxima autoridad en la materia, el Tribunal cuenta con ejes rectores de su gestión, entre los que destaca el abrir al máximo sus capacidades para la transparencia en beneficio de la ciudadanía. La importancia de este eje rector que hemos construido los magistrados integrantes del Pleno de la Sala Superior radica en materializar la posibilidad de que la sociedad se involuque en los asuntos de lo público, de forma que, al poder exigir de forma precisa sus derechos, se facilite su acceso a la justicia. Las instancias jurisdiccionales no pueden concretar este objetivo trabajando de forma aislada, pues es fundamental incluir la voz de la academia y de la ciudadanía, quienes forman parte medular de nuestro sistema democrático. Considero que cuando las instituciones se someten a ejercicios como el que se realiza hoy, dignos de una sociedad con madurez democrática, se logra que los ciudadanos estén en posibilidad de conocer la información que concierne a su gestión. Así, transparentar la información sirve para ampliar la esfera de derechos de los ciudadanos, lo cual se facilita a través de ejercicios objetivos y concretos de análisis e inclusión. Por esta razón, habiéndose ya celebrado los comicios de julio pasado, que aún se encuentran muchos, en su etapa jurisdiccional, cabe hacerse las siguientes preguntas. ¿En qué medida la actividad jurisdiccional del tribunal ha impactado en la consolidación de una verdadera cultura democrática? ¿Han logrado su cometido las diversas reformas electorales en el país? ¿Se han protegido y maximizado de verdad los derechos electorales de la ciudadanía? La respuesta a esta y otras cuestiones supone el ejercicio de reflexión del que hoy debemos ser parte y que debe ser realizado con rigor, toda vez que este espacio es una oportunidad para las instituciones, las autoridades y la ciudadanía de cavilar sobre lo que cada uno ha aportado a la consolidación de la vida democrática, así como lo que aún es posible aportar para robustecerla y que ésta se traduzca en el pleno goce de los derechos de todas las ciudadanas y ciudadanos mexicanos. Quisiera compartir que en lo que respecta a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, su nueva integración ha conseguido avances, avances palpables en temas de relevancia para el sistema electoral, mediante la inclusión de criterios consistentes en sus sentencias que materializan y hacen posible el ejercicio de sus derechos y su maximización. Solo como algunos ejemplos podría citarles el caso de la libertad de expresión. En este tema han sido sostenidos diversos criterios en donde hemos coincidido en la necesidad de garantizar la prevalencia del intercambio de ideas, el fortalecimiento de la opinión pública libre, informada y crítica, y el diálogo en medios de comunicación y redes sociales. Por ello, la línea jurisprudencial de la Sala Superior ha tenido como base el privilegio de la libertad de expresión y del ejercicio periodístico genuino para que estos gocen de una presunción de constitucionalidad de la cual debemos partir en la resolución de los asuntos sometidos a nuestra jurisdicción. En esa misma línea, la Sala Superior estableció en una de sus sentencias relacionadas con la elección del Ayuntamiento de Querétaro que las redes sociales como Facebook, entre otras, y el contenido de las publicaciones realizadas en ellas por servidores públicos, gozan de una presunción de espontaneidad y están garantizadas por la libertad de expresión. En ese caso, no se advirtieron elementos de propaganda gubernamental ni la intención de persuasión al electorado para obtener algún beneficio de apoyo de algún candidato en las publicaciones de la red social Facebook que fueron denunciadas y que estaban relacionadas con el estado de diversas olas públicas en la localidad. La Sala Superior estimó que con su publicación no se habían violentado los principios de imparcialidad y equidad en la contienda electoral y determinó no anular la elección. Por otra parte, también se han establecido criterios relacionados con la libertad de expresión en temas novedosos que con su evolución y su relación con la materia electoral han ameritado pronunciamientos de la Sala Superior. incluso cuando se trata de conceptos aún en construcción como es el caso de las noticias falsas o fake news que constantemente son publicadas y compartidas en redes sociales y que usualmente tienen como fin posicionar una idea incorrecta de la opinión pública para influir en esta. La Sala Superior consideró que no existe en México normativa que regule las fake news ni en la legislación electoral ni en ninguna otra por lo cual al no existir un marco jurídico específico aplicable los operadores jurídicos debemos ser muy cuidadosos al encuadrar la figura de la calumnia electoral a través de estos medios considerando además que existen medios para la verificación de la veracidad de la información en Internet así como el derecho de réplica como medio para aclarar la inexactitud o falsedad de la información. Otra línea que ha trabajado mucho la Sala Superior del Tribunal Electoral ha sido la de paridad de género. Hemos construido diversos criterios en torno a la paridad horizontal e incluso en la conformación de autoridades al interior de los partidos políticos como recordarán ustedes sucedió en el caso del Partido del Trabajo en donde consideramos que en la integración de los órganos directivos tenía que privilegiarse la paridad de género. En este sentido también en la línea de la paridad de género privilegiamos recientemente el análisis de este principio sopesándolo con el de seguridad y certeza jurídica. De esta manera señalamos que si no existía una regulación para que en el momento de las asignaciones se ejerciera alguna acción afirmativa o se realizara algún acomodo en relación con el principio de paridad también debía privilegiarse el principio de seguridad y certeza jurídica. Entre otros temas también hemos resuelto recientemente el asunto del fideicomiso denominado por los demás. Este asunto fue sometido al escrituario público y muchas de las voces que se alzaron fue en el sentido de que la sala superior permitía un financiamiento paralelo. Creo que la construcción jurídica y constitucional que se hizo en torno a este asunto no fue en ese sentido. Para la sala superior no existen en la resolución de los asuntos ni nombres ni hombres. Existen temas jurídicos constitucionales. ¿Qué es lo que sucedió en este asunto? Se denunció que existía un financiamiento paralelo por parte del partido político Morena. En la investigación que realiza el Instituto Nacional Electoral se acuden a las instituciones bancarias involucradas se requiere información del fideicomiso pero no se logra detectar ningún elemento de prueba que lleve a considerar que existió primero una salida del financiamiento público o de recursos públicos del partido político Morena hacia el fideicomiso. En segundo lugar tampoco se pudo justificar que de este fideicomiso salieran recursos que se destinaran a los temas de carácter electoral. No obstante eso el Instituto Nacional Electoral considera que al participar personajes vinculados con el partido político Morena se podía presumir un financiamiento paralelo. Eso es lo que se controvirtió por parte del partido político en la sala superior del tribunal electoral. Eso fue lo que juzgamos y vean ustedes aquí nosotros no definimos ningún tema en relación con el permitir financiamiento paralelo. ¿Qué es lo que consideró la sala superior? Primero certeza jurídica seguridad jurídica si quien acude al recurso nos dice que hubo una falta de exhaustividad en la investigación y advertimos que efectivamente la hubo que además no se emplazó a terceros que estaban involucrados se nos criticó que por qué no decretamos una reposición de procedimiento para realizar una mayor investigación consideramos que este no era el caso ¿por qué? porque quien acudía en defensa de sus derechos ante nosotros podía haberse afectado en la seguridad jurídica en perjuicio de dos temas constitucionales ustedes recordarán que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha considerado que los procedimientos sancionadores es aplicable con sus modulaciones alguno de los principios del derecho penal entre otros el de presunción de inocencia y dos el del no reformato impeyos el de presunción de inocencia pues obviamente tiene que ser carga de la prueba de la autoridad demostrar la culpabilidad de quien es sujeto de un procedimiento sancionador con los elementos de prueba que existían en el sumario que existían en el expediente no se justificaba esta culpabilidad y por otra parte no podíamos reponer el procedimiento porque se realizara una investigación mayor porque precisamente se violentaba este principio de no reformar impeyos no puede agravarse la situación jurídica de quien viene impugnando en un recurso esas fueron las consideraciones fundamentales de la resolución de la sala superior del tribunal electoral del poder judicial de la federación y por qué les comento esto porque precisamente todas estas sentencias que son cuestionadas por la opinión pública deben ser sujetas de escrutinio no dudo que el día de hoy a través de los ejercicios de reflexión que se realizan en las diversas mesas se pueda realizar un intercambio de ideas que enriquezca precisamente la visión de quienes juzgamos de quienes somos operadores jurídicos de quienes como mis compañeros de la sala regional tenemos la tarea del día a día de juzgar ese tipo de asuntos eso espero que nos aporten estos foros eso espera la sala superior que arrojen los foros regionales que se han integrado no sólo aquí sino en Monterrey en Jalapa en Guadalajara por otra parte cierro señalando que el criterio que prevalece en la integración de la sala superior como de la sala regional desde el tribunal electoral es de propiciar la unidad de este órgano jurisdiccional y del poder judicial en su conjunto en la medida en que las instituciones nos asumamos como parte de un todo armónico será posible trabajar por la sinergia que cumplir nuestro objetivo común de ser un órgano garante de la constitución un ejemplo de ello es que la sala superior es respetuosa y consistente en sus sentencias con los criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en las acciones de inconcepcionalidad y de la misma forma somos testigos de que en el trabajo de las salas regionales existen esfuerzos para lograr criterios coincidentes y armónicos que propician la unidad del tribunal pero también la consistencia en el sistema electoral sin duda este tipo de foros de discusión donde se analiza nuestro trabajo jurisdiccional con la participación de las salas regionales y la sala superior dan cuenta de esa unidad y la fortalecen estas son algunas muestras claras de una línea de trabajo en la consecución no sólo de criterios maximizadores de derecho sino también de un actuar caracterizado por la transparencia la rendición de cuentas y la adopción de estándares necesarios para alcanzar un modelo de tribunal y de justicia abierta que abonan al fortalecimiento de nuestra cultura democrática en el marco de esa línea y ante la histórica coyuntura que vivimos considero que es más importante que nunca recordar que el acceso a la justicia no es un privilegio sino un derecho cada etapa que inicia es una nueva oportunidad para ofrecer a la sociedad una mejora integral en el acceso a ese derecho por lo que los juzgadores debemos en ese sentido seguir actuando con responsabilidad estricto apego a la ley apertura y transparencia hacia la ciudadanía la democracia no es una meta aislada sino un estado del sistema que se debe proteger diariamente en beneficio de cada uno de sus ciudadanos ya que como señalaba Aguastín el estado democrático social de derecho no puede quedar en un decálogo en un papel sino convertirse en realidad palpable me complace observar que el tribunal electoral en su conjunto con la participación de todos sus órganos en espacios como este refrende este compromiso agradezco a todos su participación en este foro que damos por inaugurado y hago un llamado a todos los presentes para seguir trabajando con entrega por la democracia en nuestro país muchas gracias gracias